Hola, hola chicas y bienvenidas una vez más a este queso canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Andrea Salas y te doy la bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por darle play a un videíto más. Y bueno, mis chicas, pues en esta ocasión les traigo un video de limpiando todo el día mi casa, literal. Hoy es un día de esos donde tengo que estar limpiando todo el día mi casa porque está hecho un desorden. Este fin de semana, pues sí estuve en la casa, sí limpié, limpié un poco la cocina, pero los cuartos y lo que es la sala y el cuarto de juegos casi no los limpié. Sí recogí un que otro juguetito y así hice una limpieza súper ligerita, pero no hacía profundo. Entonces hoy voy a estar haciendo eso, voy a estar limpiando toda mi casa. Tampoco le voy a estar dando una limpieza a profundidad, pero va a haber partes donde sí voy a estar limpiando muy bien, como los baños, el baño mío y el baño de los niños. Y pues sí, mis chicas, así es como está mi casa el día de hoy. Hoy es lunes por la mañana. Y bueno, pues espero que te guste este videíto y lo más importante, que te motive también a limpiar tu hogar. Y bueno, pues ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de videos, solo quédate viendo y vamos a empezar. Bueno, mis chicas, pues voy a empezar primero con lo que es el cuarto de los niños, de Sebastián y de Bruno. Voy a empezar primero a lo que es tender su camita. Ahorita van a ver que Bruno se va a levantar y me va a ayudar a tender su camita. Se quiso ahora sí que ayudarme y quiso tender su camita. Y me estaba diciendo que si la atendía y le dije que sí, miren. Ay, mis niños, mírenlo. Me encantó ese ratito que me ayudó a tender su camita. Pero sí, voy a tenderle su camita. Voy a recoger todo lo que esté tirado. Voy a limpiar lo que es el mueble este que tienen aquí. Voy a también a limpiar las revisitas donde están sus libros. Y voy a recoger y guardar ropa que esté aquí tirada. Esta canasta es de ropa limpia, así es que esa la doblé fuera de cámaras. Pero sí, mis chicas, es lo que voy a estar haciendo en el cuarto de los niños. ¡Suscríbete al canal! Y ya por último, solo me queda lo que es aspirar, mis chicas. Voy a estar haciendo lo mismo en el cuarto de Damián. Voy a estar recogiendo la ropa sucia que esté tirada. Y voy a estar doblando ropa que esté limpia y que se tenga que doblar y guardar. Y pues ya por último, solo voy a estar aspirando. Él aún no se cobija con su cobijita, mis chicas. Todavía me da un poquito de miedo, así es que solo le pongo un mameluquito. Y así solito se duerme sin cobijas. Les digo, me da un poquito todavía de miedo. Pero esta ocasión le había ganado la pipí. Y me tocó lavar lo que fueron las cobijas. Y al final, cuando les enseñé el video, pues ya las cobijas ya estaban lavadas. Y secadas y ya oliendo súper, súper, súper rico. Pero sí, también voy a estar limpiando este mueble. Esta canastita me la rompieron esta manguita de aquí, esta agarradera. Miren, me la rompieron esos hijos míos. Pero sí, ya por último, solo voy a estar aspirando su cuartito. Miren, me la rompieron esos hijos míos. Ok, voy a pasar con lo que es el baño de los niños. Y chicas, aquí no sé por qué la cámara se estaba moviendo un poco raro. No había nadie que la estuviera moviendo. Ahorita apenas me di cuenta que estoy editando. Pero sí, mil disculpas por eso, mis chicas. Pero bueno, voy a pasar a lo que es echar todos los productos que estaban en los cajones. Y los voy a estar acomodando en esta canastita que puse en este mueble negro que tenía en lo que es mi baño. Pero lo estuvimos pasando para el baño de los niños. Voy a estar utilizando mi líquido que hago de agua con vinagre, jabón de trastes y fabuloso. Para estarlo esprayando en lo que es la tina del baño. Como ven, chicas, el color que le puse a lo que es el baño de los niños luce muy, muy, muy bonito. El baño se mira más clarito, más limpio. No sé, me encanta verlo de este color. A mí no me gustan los colores oscuros y el color verde oscuro que tenía este baño. La verdad es que no me gustaba para nada. Y ahorita ya estoy contenta porque ya por fin le pude quitar ese color tan feo que tenía el baño. Pero sí, mis chicas. Aquí lo que estuve haciendo fue estar tallando muy bien lo que es la tina del baño de los niños. Y lo que es también la cortina de plástico porque ya estaba un poco sucia. Y bueno, después de ahí voy a pasar a lo que es poner los juguetes de nuevo para la tina. Y voy a empezar a lavar lo que es el zinc y estar limpiando lo que es el espejo de vidrio. Y lo que es el zinc y estar limpiando lo que es el zinc y estar limpiando lo que es el zinc. Y ya para casi terminar voy a estar barriendo. Después de que termine de barrer voy a estar limpiando muy bien los gabinetes con mi producto de Weymane que es para la madera. Y con un trapito voy a estar limpiando muy bien. Y ahora sí para terminar voy a estar trapeando el baño. Y ahora sí para terminar voy a estar limpiando lo que es el zinc y estar limpiando lo que es el zinc. Ok mis chicas y voy a estar aprovechando también a pasar a lo que es lavar mi baño, el de mi esposo y el mío. Mil disculpas chicas por esa etiqueta que me sale de la camisa. No me había dado cuenta ahorita que estoy editando el video. Me desespera verme esa etiqueta de fuera. ¿A quién le pasa lo mismo? Déjenme saber en los comentarios a quién le pasa lo mismo porque yo ya me desesperé de verme con esa etiqueta por fuera. Pero sí mis chicas mil disculpas por eso. Y bueno aquí lo que voy a estar haciendo en mi baño. Voy a estar quitando todo lo que está arriba del zinc. Y con mi líquido de, pues ya saben el de fabuloso con agua de vinagre y jabón de trastes. Voy a estar lavando lo que es el zinc. Y con mi agua y vinagre voy a estar limpiando lo que es el espejo. Y con mi líquido de, pues ya saben el de fabuloso con agua de vinagre y jabón de trastes. Una vez que ya terminé de limpiarlo, voy a estar limpiando mis contenedores donde tengo mis cotonetes y mis rueditas de algodón. Y aquí como ya me había hecho falta más cotonetes y más rueditas de algodón, entonces pasé a lo que es rellenar los contenedores. Y bueno aquí también me pudieron ver que estuve poniendo esta toallita que es la que pongo para secarnos las manos. Y también voy a estar limpiando lo que es los gabinetes con mi producto de Meton Hood, el que es para madera y la toallita. Los voy a estar limpiando muy bien. Y de ahí me voy a pasar a lo que es limpiar muy bien la taza del baño. Aquí al principio ya le había puesto lo que era el gel para la taza del baño. Entonces ahora con mi líquido que hago aquí en casa lo voy a estar lavando muy bien, lo voy a estar tallando muy bien con el estropajo y lo voy a estar secando muy bien. No sé si se han dado cuenta mis chicas que he estado utilizando toallitas de papel para estar limpiando los baños. Porque es que las toallitas que utilizo, las de fibra que utilizo para limpiar los baños se estaban lavando. Entonces pues sí, no tenía en este momento así es que por eso utilicé las toallitas de papel. Y bueno ya que terminé de limpiar bien la taza del baño, ahora sí con mi agua y vinagre voy a estar limpiando este mueblecito que tengo aquí al lado de la taza del baño. Voy a estar sacando la basura y voy a estar poniendo una bolsa limpia para que pues ya no haya basura aquí. Y ya después me paso lo que es barrer y ya por último trapear. Y bueno mis chicas pues ahora sí me paso con lo que es mi recámara. Aquí yo ya había lavado lo que eran las cobijas, también el protector, las sábanas, todo había lavado en la mañana. Así es que ahorita ya se secaron y bueno pues voy a pasar a lo que es tender muy bien mi cama. Lavé también el protector porque un señorito se pasó en la madrugada a mi cama y pues se le salió ahora sí que la pipí de su pañal. Pero sí mis chicas por eso es que tuve que lavar lo que es el protector de la cama. Pero sí aquí es lo que voy a estar haciendo, voy a estar tendiendo muy bien mi cama. ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí se me olvidó que todavía la colcha se estaba secando. Pero sí en lo que la colcha se estaba secando yo voy a estar recogiendo todos estos juguetes que no sé cómo es que llegan hasta mi cuarto mis chicas. Se los juro que no entiendo. Ellos tienen su propio cuarto de juegos pero no sé por qué por alguna razón están sus juguetes en mi cuarto. Y pues bueno ni modo. Yo hago a que los recojan ellos mis chicas aquí me estaban ayudando un poquito a recogerlos. Yo sí pongo a mis niños a recoger sus juguetes, a recoger su tiradero. Porque pues también ellos tienen que recoger sus cosas no nada más yo. Pero como es por el video y lo quiero hacer rápido porque les he dicho mil veces que ellos se tardan muchísimo para recoger sus juguetes. Cuando no grabo sí los dejo y los dejo que se tomen todo el tiempo que ellos quieran. Pero pues cuando grabo sí me gusta hacerlo yo. Y bueno pues ya de ahí me voy a pasar a lo que es limpiar los muebles. Entonces las mesitas de noche, en frente de la cama, la televisión, todo eso me voy a pasar a lo que es limpiarlo con mi producto de METON PUS. También voy a estar recogiendo un poquito este escritorio de mi esposo. No había tanto desorden aquí, pero estuve acomodando unos papeles y también me pasé a lo que es limpiarlo con mi agua y vinagre y mis toallitas de papel. Lo voy a estar limpiando muy bien. Ok mis chicas pues aquí ya estaba seca la colcha así es que me pasé a lo que es tenderla. Y mis chicas déjenme decirles que esta colcha ya no me está gustando porque cada que la lavo y la pongo en la secadora como que se empieza a quemar lo peluchito que tiene la colcha. Entonces no sé, se está haciendo un poco fea la colcha. Y aparte también ya me está empezando a soltar pelucita. No entiendo por qué al principio no soltaba nada de pelucita y no se hacía así la colcha. Pero bueno, aquí les estaba mostrando que también estaba brinque y brinque en la cama. Les digo que a ellos les encanta brincar en la cama. Pero sí mis chicas, espero ojalá y pronto pueda cambiar esta colcha. Porque la verdad está muy bonito el color y todo. Calienta muy bien, eso sí calienta muy bien en la noche. Pero es lo único que no me gusta. Y bueno, pues ya para terminar con mi cuarto voy a estar aspirando. Así fue como quedó mi recámara chicas. No sé si se alcanzan a dar cuenta que moví mi banner y lo moví para ese lado. Ya ven que estaba del lado de la ventana y lo cambié para el otro lado. La verdad es que me encantó más como se mira así el cuarto. Como que lo siento más grande el cuarto ahora a pesar de que tiene muchas cosas. Pero bueno, así fue como quedó mi recámara. Ok mis chicas, y ahora nos pasamos para el cuarto de juegos. Voy a empezar primero lo que es limpiar la televisión con agua y vinagre y unas toallitas de papel. Solo le echo muy poquitito agua con vinagre para no dañar la televisión. Y hasta el momento no se me ha dañado la televisión. Esta televisión ya tenemos 7 o 8 años con ella. Y siempre la he limpiado ya sea antes con lo que es el producto que antes utilizaba para limpiar los vidrios. Pero ahora utilizo agua con vinagre. Y les digo hasta la fecha no se me ha descompuesto, no se me ha dañado. Pero tiene un que otro golpecito, pero es porque los niños la han golpeado con los juguetes. Pero sí mis chicas, voy a empezar a escoger todos estos juguetes. Estuve escogiendo algunos que ya no servían, algunos que ya estaban rotos, algunos que ya de plano ya eran basura. Y bueno, los estuve escogiendo y los eché en esta huesita. Y bueno, pues ahora voy a estar barriendo. Y pues terminar de recoger este cuarto porque la verdad es que estaba hecho un desastre. También voy a pasar más lo que es limpiar el sillón. Ok chicas, y ahora sí voy a pasar a lo que es limpiar el mueble. Para quitarle todo el polvito, todas las manchitas que le hayan echado, ya sea de lechita, de yogur, de comida. Porque aquí siempre tienen mucha comida embarada de que los niños traen sus manitas y ponen aquí sus manitas. Entonces lo voy a estar limpiando muy bien. Y bueno chicas, pues ahora sí me paso para la cocina. Lo primero que voy a estar haciendo va a ser los trastes. Esta vez quise empezar con los trastes primero. Como ven, tenía bastantitos trastes. La verdad, esta vez tenía bastantes trastes. Y bueno, pues yo voy a estar utilizando lo que es el dishwasher. Primero les voy a estar quitando toda la basurita. Y ya después los paso para el dishwasher. Y bueno, pues ya los que me queden, como son los sartenes y los cuchillos, esos los voy a estar lavando a mano. Aquí voy a estar guardando esta comida de carne molida que me sobró. De que hice unos taquitos crispy, unos crispy taquitos como los del Taco Bell. Pero pues estos son hechos en casa. La verdad es que saben muy, 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 muy ricos mis chicas por Instagram. Si no me sigues por Instagram, sígueme. Allá les enseñé, les puse una foto pues de los taquitos que había hecho ese día. Y la verdad es que saben muy, muy, muy ricos. No le envidiamos nada a Taco Bell. Y bueno, pues aquí estuve guardando esa comida. Y bueno, pues aquí me están mirando que estoy lavando los trastes. Miren chicas, estos son los crispy taquitos que agarro de Walmart. El paquete trae 12 taquitos. Y bueno, estos son los que utilizo para hacer ese tipo de taquitos. Les digo la verdad es que son muy, muy, muy buenos. Tal vez en un próximo video les haga ese, pues se podría decir receta de esos taquitos. Es para que miren que son bien fáciles y aparte saben muy, muy ricos y deliciosos. Pero sí, aquí como me ven estoy este limpiando lo que es la estufa. No estaba tan sucia porque esa comida no se sucio tanto lo que es la estufa. Y bueno, después me paso a lo que es limpiar el microondas, a limpiar el caoner de aquí del lado de la estufa. Y para limpiar lo que es la puerta de la estufa voy a estar utilizando lo que es la toallita de papel con poquito jabón y un poquito húmeda. Y ya después lo voy a estar secando con una toallita de fibra para que me limpie muy bien la estufa. Y también lo mismo voy a estar haciendo con el refrigerador, con la puerta del dishwasher y pues también con el bote de la basura. Ese truquito les digo me encanta demasiado porque no se ensucia tan fácilmente lo que son los electrodomésticos. Así es que bueno, yo se los sigo recomendando al cielo. ¡Gracias! Y bueno chicas, pues aquí me voy a pasar a guardar todos los líquidos que ya no voy a estar utilizando. Tirando las toallitas que ya están sucias y también voy a estar secando lo que son los trastes y los voy a guardar en su lugar. ¡Gracias! Y ahora como ya saben voy a estar lavando Lo que es mi sink, voy a estar utilizando Mi Mrs. Myers Que es el baking soda que me gusta Utilizarlo ya para limpiarlo en la noche Y bueno pues lo voy a estar Limpiando muy bien, lo voy a secar muy bien Y para quitarle Todo lo que esté Que le haya caído de agua y todo eso Y bueno mis chicas no sé si Se han dado cuenta que en esta ocasión En este video Me empecé a poner esta gorra Pues porque los otros videos que le he subido De limpieza siempre termino con Los pelos todos parados de bruja Y bueno por eso decidí a ponerme Esta gorra pues para no Asustarlas tanto Este día si estuve un poco Pues chamagosa Pues porque es hora de limpiar No es hora de estar glamurosa verdad Y bueno mis chicas ya que terminé De limpiar el sink voy a estar utilizando Estos aceititos Estos de naranja que compré en la página Que son para mis difusores La verdad es que me encanta muchísimo El olor Y para mi difusor voy a estar utilizando Este que es de lavander Les digo que huelen super 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 rico Los pongo Y toda la casa huele muy 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 rico Pero así después de eso voy a estar Limpiando lo que son los counters Tanto como esta barrita de arriba Y pues el counter de abajo ¡Gracias! Y como pueden ver mis chicas Aquí decidió Decidió mi chiquillo Este ayudarme a limpiar Y como ven está ahí limpia que limpia Y después también Bruno quiso venir Y también ayudarme a limpiar Últimamente que limpio Ellos también quieren limpiar Entonces pues los dejo Los dejo que me ayuden a limpiar Yo sé que no limpian bien Pero bueno ahí los estoy dejando Que me ayuden Y bueno pues como pueden ver Aquí también me pasé a lo que es Limpiar mi mesa de vidrio Y también Bruno quiso ayudarme A limpiar la mesa Y bueno chicas Aquí una de ustedes me dejó En un comentario Que le pusiera un pedacito de papel A mi velita del centro Del adorno de la mesa Para que no estuviera de lado Y la verdad es que funcionó Muy bien Muy bien Muchas gracias mi chica Por darme ese consejito Ahora se mira más bonito El adorno de la mesa Pero pues si mi chica Después subí lo que fueron las sillas Y ahora si me voy a pasar A lo que es barrer Pero antes voy a estar sacando Lo que es la bolsa de basura Y cambiarla Y bueno ahora si me voy a pasar A lo que es este Limpiar el bote de la basura Y ya pues por último A lo que es este Barrer Ok chicas Y ahora si Para ya casi Terminar con esta limpieza Me voy a pasar A lo que es La sala Y voy a empezar A recoger Lo que son cobijas Este Aquí no se Si hice bien En poner Estos cojines En este sillón Yo sé que se mira muy bonito Pero mis chiquitines Este Me los A cada rato Me los andan tirando Especialmente Damián Damián es el que me ha estado Haciendo últimamente Las travesuras Siempre viene Y agarra un cojín Y lo tira Lo avienta Nada más Por ahora si que Decide a quien nada más Va y me los tira Pero bueno Se miran bonitos ¿Verdad? Y bueno Lo que estoy haciendo aquí Es estar recogiendo Todos sus juguetillos Que me trajeron aquí Especialmente Estos monillos Que son de Spider-Man Que ahorita últimamente Le gustan muchísimo A Bruno Y miren Otra vez ahí Me tiraron los cojines Y los volví a recoger Y bueno Es lo que voy a estar haciendo Voy a estar recogiendo Todo lo que esté En esta sala Ok Y ahora me voy a pasar A lo que es limpiar Mi mueblecito gris Que tengo aquí Lo voy a estar limpiando Muy bien Con mi producto De Meton Just para limpiar La madera Y también le voy a estar Echando agüita A lo que es Mi plantita De bambú Y ahora si Me paso a lo que es Barrer Toda Toda La sala Ok mis chicas Y en lo que estoy Barriendo Por fin Por fin Les voy a estar Mandando los saluditos Ya regresaron Mis chicas Y bueno El primer saludito Va a ir para mi chula María del Rosario Córdoba Que ella me mira Desde Manzanillo Ella me pide su saludito Desde Facebook El siguiente saludito Va a ir para mi chula Simplemente Sánchez Ella no me deja saber Desde donde me mira El siguiente saludito Va a ir para mi chula Johanna Cuento Que ella me mira Desde Colombia El siguiente saludito Va a ir para mi chula Rocío De Jesús Que ella me mira Desde Puerto Rico El siguiente saludito Va a ir para mi chula Marta Ortiz Ella no me deja saber Desde donde me mira El siguiente saludito Va a ir para mi chula Susana Castro Que ella tampoco Me deja saber Desde donde me mira El siguiente saludito Va a ir para mi chula Luisa Gómez Tampoco me deja saber Desde donde me mira Y estos son todos Los saluditos Del día de hoy Mis chicas Muchas muchas gracias Por pedirme sus saluditos Muchísimas gracias Por siempre dejarme Sus comentarios Pidiéndome saluditos Ya sabes que si tú quieres Algún u otro saludito Solo déjamelo saber En los comentarios Y yo te lo estaré Mandando en el próximo videito Y bueno pues Yo te mando Un fuerte abrazo Un saludo Y un beso Hasta donde quiera Que me estés mirando Muchas muchas gracias A todas Y bueno pues Como ya se pudieron dar cuenta Ya acabé de barrer Y también de aspirar Lo que es la carpeta Y bueno pues Ya para terminar Voy a estar Trapeando toda la sala Aquí se me terminó La batería Mis chulas Pero no pude grabarles La parte donde estaba Trapeando Lo que es el cuarto De juegos De los niños Y de la cocina Pero también Lo trapeé Y bueno mis chicas Pues así fue Como quedó El cuarto De juegos De los niños Para este entonces Ustedes ya miraron Como es que quedó Este cuarto Porque ya lo pinté Entonces sí Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este videito Yo hago estos videos De limpieza Con el fin De que ustedes Agarren Demasiada Motivación A mí me gusta Ver videos También de limpieza Para agarrar Mucha motivación Y bueno pues Espero que ustedes La hayan agarrado De este videito Y bueno aquí Les voy a estar Mostrando Como Qué travesura Me hizo Él Él se llama Jake Así le pusieron Los niños Él es un Este muñequito Que siempre Viene todos los años Como por El primero De diciembre Y todas las noches Agarra magia Y hace una Que otra Travesurita A mí me encanta Demasiado Porque hace Cada travesura Pero sí mis chicas Aquí les estoy enseñando El pasillito De los cuartos De los niños Cómo es que se mira Ya pintado Ya la casa Pintada Se mira súper Súper bien Se mira más limpia Con más luz Pero sí mis chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este videito Y ya sabes Que si fue así No olvides de regalarme Un dedito arriba Suscribirte Compartir el video Y dejarme tus comentarios Que ya sabes Yo como siempre Los estaré respondiendo Y bueno pues Ahora sí que Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau